ok dice que está live ahora y bueno otra vez tengo que voltear ok si la cámara está aquí estoy haciendo bueno mis compras y tomé este tiempo para poder hacer este periscopio hace como no sé unos dos semanas un amigo me dijo que bueno como como un comentario no que bueno que yo era un intelectual pero la verdad yo me ofendí me sentí un poquito este un poquito este ofendido porque se me vino a la mente también como este tipo de de posición de que es también un poco también muy conocida ya en méxico de que hay alguien que bueno quizá conoce mucho acerca de algunas cosas literatura o de pero de una manera también abstracta no y no de primera mano no esto viene a referencia acerca de esta situación con jesús silva el ejército y también con enrique krause porque estaban hablando acerca de de amlo también pidiendo pero bueno también sus su forma de de tratar también yo pienso que ya no es vigente no no es vigente desde hace mucho tiempo en el sentido en el cual también lo que han hablado lo que han escrito lo que ha planteado pues en realidad poco a poco ha ayudado también a este que se pueda resolucionar el asunto de violencia el asunto de de corrupción y no ha habido ellos no han tenido un diálogo este así ya tweets con el gobierno con él con el presidente de la república en méxico y les gusta pues ahora sí que aventarse a los tuitazos con este con gente que todavía no está en el cargo pero qué tal cuando trata de dar bien que ya está en esa este en una en un cargo no entonces pues están en déficit ellos están en déficit porque ellos no han este por por y publicaciones y todo eso no han aportado nada o sea no no se han resuelto no ellos no han resuelto nada con sus con sus palabras no y para mi gusto también tiene que ver con esto no de que ellos provienen también de una era de monopolio también de televisa donde también pues y había una buena intención también por ejemplo con en la época de octavio paz que los invitaban y que se sentaban ahí debates y algunas cosas no y algunas cosas es se hicieron pero bueno ya es y ese mundo ya está ya terminó ese mundo ya no es este ya no es vigente y estamos en otra no traes no traes no traerá y él lo puedan asumir o no lo pueden asimilar o no y pues ya no tiene nada más una única voz no y y de decir ok voy a seguir mi monopolio así como intelectual hoy de y decir ok bueno yo pienso que tú y la filosofía y es que esto y lo otro y todo demás o sea siguen siendo nada más palabras no son no es un asunto que que la práctica haya resuelto lo suficiente no y bueno yo no estoy en contra de ninguno de ellos en su medida ellos son para mi gusto también gente simpática y también con conocimientos pero pues también ellos se han creado dentro de su burbuja no están en su bubble han estado siempre en su bubble y también todas las disertaciones que puedan amarrarse y sacar pues también para mi gusto también no son vigentes porque yo he visto también otras cosas y también mucha gente que ha tenido la oportunidad de viajar que se nos ha dado las que vemos también que también se le ha satanizado demasiado al socialismo y que se le dice populista y este mes en mesías y todo este asunto o sea ha sido también su discurso de ellos ha sido también en gran medida en contra de la de la evolución democrática del país y eso no lo pueden negar o sea ellos tienen que hacer un juicio y al final también la historia les va a hacer el juicio todavía y lo podrían este amortizar quizá también este en en México pero no se de lo que importa lo importante es no no es de que puedan amortizarlo no de que sigan teniendo este de alguna manera algunas participaciones también en ciertos programas de televisión y todo eso y que puedan sentarse este en esa mesa y decir bueno yo pienso que así pero de una manera también abstracta o sea también el debate si en realidad lo quieren llevar este a otro nivel pues también se tiene que ver otras teorías se tienen que ver o sea los políticos trabajan de muchas maneras no entonces ahora se le ha hablado mucho de que por qué mete gente de derechas y de izquierdas pero o sea esa es la otra cosa no también su visión ha sido dentro de su de su burbujita y y quédalo o no ellos eh pues no pertenecen tampoco al nuevo mundo que se está haciendo y y por eso mismo eh yo no confiaría mucho en este en quedarme nada más con esta opinión y decir ay bueno es que a partir de su de su de su de su opinión pues voy a este voy a creer que pues bueno está mal no o sea uno se tiene que enterar también de primera mano y también con otras fuentes y entonces eh le dicen este a López Obrador pues este hay que debatir porque no también primero este debaten con primero con el presidente con Enrique Peña Nieto y y hacen este la suma y resta de las cosas que entre ellos también este han estado este eh eh su aritmética ¿no? pero bueno eh también esa es otra cosa también muy interesante de que ahora en hoy en día eh tenemos la oportunidad también de debatir de otra manera ¿no? también el eh 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 he hablado un poco de eso de de que de que Chumel Torres también eh habla siempre así como que Chayro Chayro y todo Chayro ¿no? pero él no ha dicho por qué él llama a la gente Chayra ¿no? y por qué eh eh está en contra de este y el otro y y el del del PRI y del PAN o del PRD y todo eso eh pero si está en contra de todo o sea es porque él es superior ¿no? y entonces todos los demás son Chayros, todos los demás este eh son eh no sé eh fascistas o lo que sea pero eh o sea sus críticas, sus eh sus comentarios también no son en todo óptimos ni tampoco eh eh hay que dejarse confiar ¿no? o sea va a poder hablar en HBO y todo lo que sea en este a través de su canal de este de YouTube pero la verdad está muy jodido de quedarse con la opinión de nada más de eh de Chumel ¿no? bueno a mí también se me ha dado este poder hacer también cine su pues no lo pueden hacer quizá porque también están muy eh amarrados con sus eh 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 con sus corporaciones con los cuales ellos trabajan no lo sabemos bien con sus agentes no lo sabemos también muy bien pero también de cierta manera también eh 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 pues ellos también no van a hacer eh gran cosa o sea ellos también permanecen en una burbuja y la verdad eh ya las ya las cosas no están tampoco tan para para que ah pues de dejemos eh ver como este bueno yo ahí ya no me meto ya no paso la línea porque eh pues si no me van a regañar a kilos de mi corporación ¿no? o cosas así eh bueno en este momento eh o sea a veces entonces eh tengo la oportunidad también de de arriesgar este que en realidad no me interesa o sea digo eh no me gusta no no en este momento no me interesa quedar con nadie bien no me interesa quedar bien con Televisa con este Tearasteca no sé del otro lado de los Estados Unidos con Univision con Fox o con eh alguno de los otros estudios o sea no me interesa quedar bien eh con HBO con ellos y y entonces voy a poder este hablar un poquito de este de lo que yo creo que que también es este que es importante también que que ustedes puedan eh quizá eh conversar también conmigo ¿no? porque eh les digo ya el orden no está como para voyos ¿no? y también no hay no hay